¿Qué dices muchachos? Ay, dilo que yo hace rato lo dije Y que tú tenías amores conmigo Ay, dilo que yo hace rato lo dije Ay, que tú tenías amores conmigo Por eso es que yo no veo los motivos que ya he concluido el amor de nosotros Ay, llora, ven y bote bien conmigo que yo haré lo mismo porque es de nosotros Ay, dilo que yo lo dije Y hazlo que yo lo hice Ay, dilo que yo lo dije Y hazlo que yo lo hice Mi compadre Ricarena Castillo Saludos a mi compadre Yuri Barrio Y happy besar Córdoba Bolívar Y hazlo que yo te voy Saludos a Tatiana, vamos pa' Calamar. Ay, dejen, de que yo quiera a mi novia, y ella haga lo mismo conmigo. Ay, dejen, de que yo quiera a mi novia, y ella haga lo mismo conmigo. No se da cuenta que los dos vivimos y que a mí compartimos este amor tan grande, que eso no se vale, déjalo quieto, que te lo quito. Ay, dilo, que yo lo dije, y hazlo, que yo lo hice. Sabroso, Fernet. Saludito a mi doctor, Mara Corrita. Saludeme, H.M. ¡Uh! ¡Muyísimas gracias!